Hola, bienvenidos a Tutowin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo agregar nuevos ajustes a la configuración rápida de Windows 11. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo vas a salir de dudas de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con más información. De esta manera, si te pierdes en el vídeo, pues tendrás ese artículo para poder consultar. Bien, antes que nada, ¿qué es la configuración rápida de Windows 11 y para qué sirve? Pues la configuración rápida es una de las nuevas características que han introducido con Windows 11. Como su nombre sugiere, la configuración rápida te ayudará a acceder a varias configuraciones rápidamente desde la barra de tareas. Pues bien, el caso es que se puede añadir nuevos ajustes a esta configuración rápida. Pero, ¿cómo se puede abrir la configuración rápida en Windows 11? Bien, pues existen dos maneras. Simplemente podemos pulsar la tecla Windows más la tecla A y se abrirá este apartado de aquí abajo a la derecha que esto es la configuración rápida de Windows 11. ¿Vale? Esta es una de las maneras. Otra manera muy sencilla es llevar directamente aquí el cursor abajo a la derecha donde aparecen los iconos de acceso a Internet y el volumen. Hacemos clic aquí y se abrirá. Bien, pues aquí, como podéis ver, tenemos varios ajustes y, como bien dice el nombre, son ajustes de rápido, o sea, para acceder directamente a ellos. Y, por ejemplo, si accedemos aquí a accesibilidad, pues tendremos aquí todos los iconos que podremos mostrar en lo que sería la barra de tareas. Si le damos aquí, pues abriremos al asistente de configuración y lo podremos poner en solo alarma, prioridad o dejarlos tal cual. También podremos darle la opción a transmitir para poder transmitir el dispositivo a través de un cable, hacer mirroring y demás. Y también podremos añadir nuevos ajustes aquí a la configuración rápida. Bueno, y evidentemente también podremos subir y bajar el volumen de forma rápida. Bien, pues ¿cómo podemos añadir nuevos ajustes? Pues tan sencillo como llevar el cursor de ratón aquí, hacer clic derecho, darle a editar la configuración rápida y nos aparecerá este apartado. Aquí justo abajo le podremos dar a agregar y aquí nos saldrá un listado con todos los ajustes que podemos añadir a esta configuración rápida en Windows 11. Como podéis ver, tengo una versión muy precaria y muy antigua del sistema operativo y solo me dejan añadir dos opciones. Probablemente en tu caso tengas más opciones disponibles. Por ejemplo, podemos darle aquí a distribución del teclado y agregar proyectar para poder proyectar la pantalla de lo que sería de mi PC en otro. Le damos a listo y ya está. Ahora cada vez que abramos la configuración rápida, pues tendremos aquí todos los ajustes rápidos. Y bueno, ¿qué pasa si nos arrepentimos y queremos borrar uno de estos ajustes? Pues muy sencillo. Llevamos el cursor de ratón a este apartado cualquiera, le damos botón derecho y nos saldrá otra vez editar la configuración rápida. Hacemos clic aquí y ahora si nos fijamos aquí justo arriba a la derecha de cada ajuste, nos saldrá la manera de desanclarlo. Así podremos quitar los ajustes rápidos de la configuración rápida de Windows 11. Por último le damos a listo y ya está. Y listo. De esta manera podemos agregar nuevos elementos a la configuración rápida de Windows 11. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!